Mara Cristina 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 Hace tiempo que en el barrio ya comentan los vecinos En el barrio ya comentan los vecinos El cunguero, el cunguero, el cunguero Y en el barrio que yo vivo, amor, un viejito de emoción Ahí en mi barrio, amor, un sello del corazón El cunguero, el cunguero, el cunguero Y un mundo al verla sorprendido, abrió la boca y casi dijo El cunguero, el cunguero, el cunguero Y un mundo al verla sorprendido, abrió la boca y casi dijo Y un mundo al verla sorprendido, abrió la boca y casi dijo ¡Vamos! ¡Vamos! Y un mundo al verla sorprendido, abrió la boca y casi dijo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! ¡En Vivo! ¡Otra vez! ¡A la coordinadora en vivo! ¡Vamos, vamos! ¡A la coordinadora en vivo! ¡Es así!